En el campo hay una flor En el campo hay una flor Esa es la flor de Chimbalito Esa es la flor de Chimbalito Fluya ya Cuando yo le voy a encontrar En el campo abandonado Él me encuentra con mis tristezas Que tenemos un buen panito Juan Brita Que me importa que no me quieras Que me importa que no me quieras Cariño no me ha de faltar Cariño no me ha de faltar Juan Brita Que me importa que no me quieras Que me importa que no me quieras Cariño no me ha de faltar Cariño no me ha de faltar Juan Brita En el campo hay una flor, en el campo hay una flor Es el amor de Chimbalito, es el amor de Chimbalito, huyayá Si el destino pronto me llega de dejar este mundo cruel Dejaré todos mis recuerdos que son mandas del corazón cuantitar Que me importa que no me quieras, cariño no me ha de faltar Que me importa que no me quieras, cariño no me ha de faltar Que me importa que no me ha de faltar Y que viva la cultura Que me importa que no me ha de faltar